No sé cuándo estará libre la pista Por ahora toca abrir las ventanas Y llegar hasta donde nos lleve la vista Cuando saldremos de nuevo eso nadie lo sabe Mejor por ahora notamos un beso Antes que el mundo se acabe Con tus labios escucho las olas del mar como suenan Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas Me separa de ti Por eso contigo la distancia social no funciona Y si estás lejos no importa Porque la luz de la tarde nos une De cerca o de lejos Tú me subes el sistema inmune Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves Mejor por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Somos solidarios por naturaleza Por eso cuando yo bostezo Tú bostezas Por eso yo te protejo y tú me proteges Por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje Yo sé que el futuro es incierto Pero aunque cierren fronteras No podrán cerrar el mar abierto Pronto saldremos A dejar nuestras huellas en el suelo Sobre las nubes de nieve Bajo los lagos de cielo A sentir el sol que nos vacuna Junto al agua que nos moja Bajo a cascadas que lloran Frente a una selva de hojas Entre los bosques de flores de diferentes tamaños Los arcoiris que pintan las estaciones del año Como los colores de la ropa en pleno movimiento Que cuelgan en los balcones para que la seque el viento Y la mirada de la historia que quiere seguir contando Que a pesar de que peleamos Nos entendemos bailando Perdimos el centro Antes de volver afuera hay que regresar adentro Y que todo sea distinto Y la verdad nunca se rinda Hasta las cosas lindas deberían ser más lindas Y si este es el final encontraremos la belleza Quizás en realidad Ahora es cuando todo empieza Quién sabe Pero por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Antes que el mundo se acabe Por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Por ahora nos damos un beso Chao Piezo Gracias por ver el video.